8 de la noche, verdad, que tenemos a República Dominicana y Venezuela. Se va a disfrutar muchísimo con todos los... Aquí nosotros estamos viendo a Martín Pérez, que será el lanzador abridor de Venezuela frente República Dominicana. Este señor que está ahí, yo ni siquiera tengo que presentarlo, porque ya ustedes saben, justamente todo el mundo estaba esperando que este señor saque la cabeza. Y por eso nosotros ahí lo tenemos de primero, para abrir frente a Venezuela. Y no es porque de primero, porque sí, sino es que es frente a Venezuela. Eso es lo que tenemos. Entonces la sexteta tenemos por ahí, el Borussia Dortmund lo tenemos a juego, el Chalquifor a más, eso es en la Bundesliga. Nos vamos para España a juego, el Celta en la liga. Vallecano lo tenemos a menos, ambos juegos a menos. Y el juego de Valencia, que será frente a Osasuna, entendemos que Valencia tiene que ganar ahí en su casa. Y ese partido también tiene que pasar a menos. Nos vamos entonces con la cuarteta, Borussia Dortmund a juego, a más también, estará enfrentando al Chalquifor, Celta a juego, y a menos el Vallecano en la liga. El Palé, ambos en la liga, Valencia a juego y Osasuna a menos. Y el directo, Borussia Dortmund, ese es el que nosotros entendemos que tiene que ganar en el día de hoy. Ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes, recordar que el próximo lunes, 4.30 de la tarde, estaremos una vez más con todos ustedes, aquí a través de Pío Deportes. Bye, bye. Chau. Chau.